Música Música Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compu Wenui, Compu Ñañas, ¿cómo están todos? Compartimos toda la información de este día jueves 17 de febrero aquí por Muley Zungú. El informativo de Walking Toon TV, así que los vamos a invitar a todos ustedes que se queden con nosotros alrededor de una hora para compartir toda la información, todas las novedades que han ocurrido en las últimas horas aquí en la localidad de Bariloche. Antes de comenzar con el desarrollo de las noticias, compartimos la historia al día con las efemerides de la agencia Telam que corresponden a este día jueves 17 de febrero. Música 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 Feli Pulamuen, ahora vamos a dar paso a la primera información del día, este viernes se convoca a marcha en pedido de justicia por una joven que apareció fallecida amigas, amigas y suya hoy, esperando a la mañana, amigas y amigas, amigas y amigas, amigas y amigas y amigas denunciaron y levantaron la voz exigiendo la investigación de los hechos. La marcha será este día, viernes 18, a partir de las 15 horas desde la Plaza de la Escuela de Arte de la Llave, desde AT Bariloche, convocan a toda la población a participar. Como sindicato vamos a acompañar la marcha que está planteada para este viernes a las 3 de la tarde, donde se saldría de la Plaza de la Llave. Sabemos que hay otras organizaciones, sabemos que el conjunto de las mujeres Bariloche, como la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres, también convocan para acompañar, necesitamos saber la verdad acerca de este hecho y bueno, esperamos que la justicia actúe. Nosotros sí convocamos a todos y todos los compañeros que quieran acompañar a las 3 de la tarde la marcha. Salimos a pedir justicia para que se esclarezca el hecho y la idea es acompañar a todas estas adolescentes que han levantado la voz y que han salido a reclamar que quieren justicia. Nosotros como mujeres organizadas y como trabajadores organizados, mujeres y hombres vamos a acompañar en ese pedido. Nosotros dejamos que la justicia actúe, que haga su trabajo y para eso salimos a reclamar de que actúe con celeridad y que salga a la luz que fue que pasó con esta adolescente y para eso acompañamos la marcha solicitando justicia. ¿Este hecho forma parte de situaciones anteriores, de otros casos que se han dado en Bariloche? Seguramente, seguramente que viene por ese lado. Nosotras no permitimos más mujeres muertas y salimos a levantar nuestras voces. Sabemos que este año viene lamentablemente con cifras que son tremendas, así que no vamos a permitir ninguna mujer muerta más en Bariloche y salimos a luchar y esperamos que la justicia actúe y que salga a la luz que fue que pasó con esta adolescente que ha fallecido. Necesitamos que todo el pueblo salga. Se murió un adolescente, se muere una mujer más. Necesitamos que esto salga a la luz y que sea claro que fue lo que pasó y pedir justicia. Como siempre decimos, ni una mujer menos, ni una muerta más y para eso vamos a salir a luchar. Les recordamos entonces que la movilización se hará este día viernes 18 a partir de las 15 horas desde la Escuela Municipal de Arte de la Llave. Pasamos a otra información. El barrio Alunruca, ubicado en el este de la ciudad, cuenta con un nuevo referente desde el mes de noviembre del 2021. Se trata de un grupo de trabajo integrado por 12 personas que fueron elegidas por los vecinos del barrio en las elecciones. La referente Miriam Hernández comentó que una vez asumido el compromiso comenzaron a trabajar de forma inmediata. Los principales temas a tratar fueron la luz y la regularización de tiegas. Sí, el año pasado se llamó elecciones porque ya estaba el mandato, ya estaba cumplido de la anterior referente. Se llamó elecciones y nos presentamos. Y el 21 de noviembre se hizo una elección como si se hiciera a nivel nacional, una cosa así, con boletas. Y bueno, salimos elegidos el 21 de noviembre por los vecinos. Nos presentamos para eso, para trabajar por el barrio, porque tenemos muchísimas cosas por hacer. Justamente hoy estuvimos haciendo un relevamiento, estuvimos en las calles viendo el tema del relleno, el tema de la luz, el tema de la zanja, porque bueno, todo eso. Es la primera vez que se hacen elecciones en el barrio, porque años anteriores se hacía a dedo, se hacía a mano levantada, como se dice, y esta vez fuimos elegidos por el barrio con elecciones. Así que bueno, esto nos da un aval para todo lo que es, para los entes, municipal, provincial y nacional. ¿Cuáles son los requerimientos de los vecinos o qué es lo que esperan los vecinos para el barrio y cuáles son los temas que están trabajando ustedes? Mirá, el vecino, bueno, lo primero que el tema de las calles, que tienen pozos, que tienen zanjas, y lo otro es la regularización de nuestro barrio, porque nosotros somos una toma de 19 hectáreas y media, el barrio tiene alrededor de 10, 11 años, más o menos, y bueno, y vamos por eso, por la regularización del terreno, porque esto tiene un dueño, nosotros estamos dentro de un predio que tiene dueño. Así que bueno, es lo que más nos piden también el tema de los vecinos, eso, la regularización, el tema de la luz, porque estamos con tableros, tenemos tableros, todos los vecinos se enganchan desde ahí, y bueno, y en el invierno se nos recomplica, porque uno enchufa un poquito una cosa más, y ya se queda el otro vecino, se queda sin luz. A ustedes les toca la tarea de interactuar, de ser intermediarios entre los vecinos de la LUNRUCA y los organismos, tanto el municipio, las delegaciones, la cooperativa electricidad, entre otros. Sí, sí, nosotros tenemos que, digamos, somos el nexo entre todos estos organismos, así que sí, es re importante, y bueno, estamos re contentos igual, que nos hayan elegido, ¿no? Nosotros no somos pagos, nadie nos paga, nosotros lo hacemos porque queremos al vecino, queremos también la regularización todos, pero también lo hacemos por esto, para que podamos tener, ¿cómo se llama este? Un poco más de dignidad, digamos, sobre todo tener una vivienda, lo que vamos a eso, una vivienda digna, y bueno, y con todos los servicios, que es lo que nos piden los vecinos, y nosotros también que estamos dentro de esta toma. La Dirección de Gestión de Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Bariloche llevó a cabo el primer encuentro de una serie de tres para capacitar a 26 facilitadoras del programa Primeros Años de Nación. El equipo técnico del área trabajó con la facilitadora para brindarle las herramientas necesarias para la conexión con niños con discapacidad. En este sentido, se brindaron estrategias de juegos inclusivos, como vincular a los padres con los niños, etc. Arrancó el equipo técnico que se incorporó a la dirección el primero de febrero, comenzó con sus tareas, y en ese contexto ya comienza a generar estas capacitaciones a la comunidad. En esta oportunidad, destinada a 26 facilitadoras del Programa Nacional Primeros Años, es un programa que trabaja junto a las familias, fortaleciendo los vínculos familiares, acompañando y sobre todo poniendo énfasis en las prácticas de crianza. Las facilitadoras encontraron con que muchos niños que concurren tienen diversas discapacidades y no estaban formadas para poder hacer frente y proponer estrategias de juegos que sean inclusivos, pensados para todos los niños. Entonces, como el acompañamiento a las familias debe ser desde todas las perspectivas, esto de poder enseñarle a las familias, por un lado, a jugar con sus hijos con discapacidad, porque son niños muy pequeños estos, del programa, de 0 a 5 años. Es una época en que todavía los diagnósticos no están definidos, las familias están con desorientación y el vínculo con los hijos es dificultoso en muchos casos. Entonces, estas estrategias que se les dio desde la dirección de discapacidad a estas facilitadoras van a ser a su vez trasladadas a las familias. ¿Cómo hacer el contacto con un hijo, una hija con discapacidad? ¿Cómo preparar el espacio para un juego que sea inclusivo, evitando riesgos, distracciones? Y cómo también incluir al adulto dentro de ese juego, que es sumamente importante para que genere el vínculo afectivo, emocional y acompañamiento con su hijo. Así que, bueno, este fue el primero de los tres encuentros. La capacitación se pensó en tres encuentros de dos horas. Y en este primer encuentro, además, se hizo la presentación a las facilitadoras de todos los servicios que está brindando actualmente la dirección de discapacidad. La orientación en cómo hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad, cómo tramitar el certificado único, qué beneficios trae aparejada el trámite de este certificado, cómo reclamar ante las obras sociales. Por supuesto, también se puso a disposición el servicio que brinda el equipo técnico, que es de acompañamiento a las familias, por un lado, y por otro lado, de orientación en el diagnóstico, sobre todo en estas primeras edades de los niños, donde un diagnóstico temprano y adecuado facilita la estimulación para el desarrollo pleno de sus habilidades. Por supuesto, también un acompañamiento con estrategias de educación inclusiva, aquellas estrategias que van a favorecer el desempeño escolar de estos pequeños en el jardín o en los primeros años del colegio. Las facilitadoras pertenecen al Programa Nacional Primeros Años. Es un programa creado desde Nación, que acá lo tenemos en funcionamiento en San Carlos de Bariloche, en varios espacios comunitarios, ahí ya tienen que ingresar directamente las familias al programa. Trabaja en territorio con las familias, sobre todo con familias en situación de vulnerabilidad, para afianzar las prácticas de crianza, para darles estrategias a los papás de cómo vincularse mejor con sus hijos, temas límites, temas juegos. Eso es el programa Primeros Años. Nosotros acompañamos a ese programa porque el referente del programa, Walter Tolosa, se comunicó con la dirección pidiéndonos esta capacitación. Porque, como aborda esta temática de la crianza, la discapacidad también tiene que ser tocada en este contexto, porque concurren al centro donde se desarrolla el programa niños con diversas discapacidades. Entonces, para que las facilitadoras estén formadas y puedan transmitir estas técnicas inclusivas de juego, de vínculo, de comunicación, a esas familias que se están acercando y que tal vez todavía no tengan un diagnóstico y no sepan cómo encarar la discapacidad de sus hijos. Se abordarán nuevas estrategias de juego, de preparación de los espacios para que sean inclusivos y también luego vamos a tener un relevamiento de la información de qué resultado tuvo la aplicación de estas técnicas que recibieron en el desempeño de sus roles con las familias. Estas capacitaciones son las primeras porque se acercó inmediatamente Walter al saber que teníamos el equipo a solicitarnos este acompañamiento. Pero están abiertas a toda la comunidad. Natalia Almonacid, presidente del Consejo Municipal, comentó que quedó establecido el día jueves 3 de marzo como el inicio de las sesiones. En un primer término se llevará adelante el acto de apertura en la Biblioteca Sarmiento. Almonacid manifestó que se está trabajando sobre unos 90 proyectos del año pasado más los ingresantes de este año. En la Comisión Legislativa ya acordamos la apertura de sesiones para el jueves 3 de marzo. La vamos a realizar la primera parte que es la parte de la apertura de sesiones en la que viene el Intendente a dar el discurso de apertura. Va a ser en la Biblioteca Sarmiento, a quien siempre le agradecemos obviamente a la gente de la biblioteca que nos colabora siempre en el inicio de nuestras sesiones. Y luego, bueno, obviamente va a estar el cuarto intermedio después de los discursos inaugurales para avanzar con el orden del día que va a ser en nuestra sala de sesiones, ahí sí, ya para ratificar comisiones, las vicepresidencias y luego con el tratamiento de los proyectos. Hay algunos proyectos ingresados y seguramente vamos a tener algunos dictaminados que vienen ya también desde el año pasado que se están trabajando durante este tiempo en las comisiones. Bueno, siempre el interés de la comunidad por participar, ¿no? Más que nada en esta apertura, sabiendo que va a estar el discurso del Intendente. Hay un protocolo que se sigue cumpliendo, ¿no?, para esta ocasión y que tiene que ver con los sanitarios. Sí, efectivamente, nosotros seguimos con los aforos en los lugares cerrados, con la reglamentación que viene impuesta tanto desde Nación como provincia, así que efectivamente vamos a tener un aforo un poco más reducido que la capacidad que tiene la biblioteca. Van a haber invitaciones, pero al mismo tiempo también desde el Consejo vamos a seguir retransmitiendo todas nuestras acciones por el canal de YouTube, así que los vecinos van a poder visualizarlo y si hay lugar y hay aforo dentro de la sala de la biblioteca van a poder ingresar también. ¿Se va a transmitir? Por lo menos esas vías de comunicación van a estar disponibles. Sí, se va a retransmitir por nuestro canal y a partir de ahora, después de la apertura de sesiones, todas las comisiones permanentes del Consejo van a ser de manera presencial, pero con retransmisión también. Así que la modalidad que vino con la pandemia que a nosotros nos pareció tan productiva porque la realidad es que nos acercó muchísimo a los vecinos, que es la posibilidad de retransmitir todo lo que se hace dentro del Consejo Deliberante, nos parece que eso tiene que sí continuar, más allá de que volvamos a la modalidad completamente presencial, porque muchas veces algún vecino está interesado en el tratamiento de un proyecto, pero bueno, se encuentra trabajando, no puede acercarse, está en su casa, bueno, se puede acercar, podemos estar en el living de su casa por nuestro canal de YouTube, así que nos pareció que eso tenía que continuar. Hemos hecho unas modificaciones en el sistema del Consejo para que eso se dé, así que este año arrancamos de esa manera. Pasamos a una información en el ámbito nacional. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Ceruti, confirmó hoy que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá al Congreso de la Nación en el momento en que se debata. En ese ámbito, el acuerdo con el FMI para explicar los detalles. Ayer hubo una reunión del staff del Fondo para contar los avances de la negociación. Estas reuniones esperamos que las informe el staff del Fondo y el Fondo Monetario. No le corresponde al Gobierno argentino informar sobre ellos, pero entendemos que son todos pasos que se van dando en el sentido de que tengamos lo antes posible el acuerdo final que va a ser presentado primero al Congreso de la Nación Argentina y luego al Board del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno argentino, a través del Ministro Guzmán y de otros funcionarios, está llevando adelante al mismo tiempo el diálogo directo y la conformación del plan en el diálogo directo con el staff del Fondo y las conversaciones con los diferentes países que ustedes saben forman parte del Board del Fondo para conseguir todo el apoyo necesario. Entendemos que, tal como venimos diciendo, estamos dando pasos en el buen sentido, que vamos a llegar al mejor acuerdo posible, un acuerdo que nos va a permitir, de alguna manera, darle un principio de solución a la deuda histórica más grande que contrajo no solo la Argentina, en ese momento en cabeza del presidente Mauricio Macri, sino también la más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su momento. Con lo cual, no es la mejor solución nunca, es la mejor solución posible a un problema que heredamos del Gobierno de Mauricio Macri y que estamos intentando darle una solución. Por supuesto, en el momento en el que esté el acuerdo, el acuerdo se va a informar en todos sus puntos al Congreso, se va a enviar por ley al Congreso, con lo cual se va a enviar el proyecto de ley al Congreso, esto va a contener todos los puntos del acuerdo. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional se están llevando adelante de manera absolutamente transparente para todos los interlocutores que pueden participar de esa conversación, teniendo en cuenta que, obviamente, es una negociación, con lo cual hasta que no se llegue el acuerdo no se pueden conocer todos los puntos, pero tenga usted por seguro que todos aquellos funcionarios, representantes de los diputados o de los senadores que tienen que estar en este momento informados paso a paso de lo que se está llevando adelante, están completamente informados y en el momento en que el acuerdo está, como ayer lo dijo bien el Ministro Guzmán, va a ir absolutamente todo y completo al Congreso de la Nación para que allí se debata. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero primero vamos a ir a una breve pausa. Ya continuamos con más Muley Zungo. Inicio de Espacio Publicitario Facundo es profesor de Educación Física y Escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Pensar al futuro con el corazón. Fin de Espacio Publicitario Continuamos con más noticias. Aquí en Muley Zungo, en el segundo bloque, desde la Comisaría de la Familia, informaron que comenzaron con las capacitaciones y charlas en diferentes instituciones de la ciudad. En el inicio de este año, las primeras charlas fueron abocadas a los grupos de docentes para tratar temas como violencia de género, violencia intrafamiliar y brume. Asimismo, se realizó una jornada de capacitación con trabajadores del área de saneamiento de la Cooperativa de Electricidad Bariloche y personal de Aguas Río Negrinas con temas como control parental, manejo de redes y violencia de género en el ámbito laboral. Sí, dimos inicios a las capacitaciones de este año. Empezamos dando unas charlas a los directivos, a la ETAB, a los directivos de las escuelas primarias. Las charlas fueron todo lo que es violencia intrafamiliar, perspectiva de género, violencia de género y grooming. Todo prevención, ¿no? Este viernes que pasó, lunes, fueron a la ETAB. Alrededor de 20, 25 docentes se dieron la primera jornada en la escuela 266 y la segunda en la 367. Les acercamos tips como para poder ellos visibilizar cuando hay un hecho de violencia, cuando está surgiendo un hecho de violencia tanto hacia los alumnos como por ahí los padres cuando se acercan o también entre los compañeros, ¿no? Entonces le damos herramientas como para poder visibilizar, actuar, prevenir y también para poder realizar las denuncias. En cada charla tratamos de orientarlos para que puedan tener y brindarles las herramientas, ¿no? Para que ellos puedan actuar y hacer las cosas dentro de todo lo legal y poder dar una salida a quien está sufriendo violencia. Esta charla estaba programada desde el año pasado. En el mes de diciembre se conectó con nosotros una de las integrantes de la ETAB solicitando la charla y ya había quedado programada para esta fecha cuando ellos ya se reúnen a trabajar antes del inicio de clases como para también empezar las clases con una herramienta, con algo como para poder estar empapados por cualquier situación que se presente, ¿no? Y también dimos capacitaciones a los trabajadores de saneamiento, se llama así, de la cooperativa de electricidad y aguas rionegrinas. También los mismos temas, nada más que en este caso se sumó lo que es manejo de redes y control parental. Con los trabajadores sí, la verdad fue una jornada bastante productiva, nosotros nos acercamos, les planteamos aparte de esto de controles parentales, del uso de redes, y bueno, también tocamos la parte un poco de lo que es ciberbullying, el hostigamiento a través de las redes, no solamente para los menores, que a veces por ahí es más común hablar sobre eso, sino también fue para los propios compañeros de trabajo, que a veces entre personas adultas ocurre y no está tan visibilizado. Así que estuvimos planteando todas estas situaciones y después, bueno, también, lógicamente, que es importantísimo por otro lado, en la primera charla fue todo lo que es nuevas masculinidades, perspectiva de género, ¿sí? Aparte de ley de violencia intrafamiliar, ley de violencia de género, estuvimos planteando un montón de estas situaciones que empezaron a surgir un montón de nuevas charlas sobre esto, y empezaron a darse cuenta hacia dónde apuntaba la legislación, así que fue bastante productivo, bueno, para nosotros tanto como para ellos. La verdad fue un muy lindo espacio para compartir y poder plantear todas estas situaciones, fue, como era dentro de todos poca gente, ¿sí? Fue mucho más ameno y más dinámico el trato, ¿sí? Fue mucho más un ida y vuelta, ¿sí? Tanto que, más que exponer, sino que fue mucho ida y vuelta. La verdad eso enriquece mucho también. Sacaron muchas dudas y también se trató el tema de violencia de género en el ámbito laboral. Eso también fue muy, muy productivo porque, como dice Joaquín, fue un ida y vuelta, hubo muchas preguntas, muchas dudas que pudieron resolver. Fue una iniciativa del comisario Miguel Benavides quien hizo el nexo y nos pidió que pudiéramos dar la charla. Así que, a partir de esa iniciativa de él, tuvimos el contacto con la gente y, bueno, se organizó esta jornada. Se trataron temas que por ahí están muy latentes, como es la violencia de género en el ámbito laboral. El sacarse las dudas, el ver el tema también del bullying, del ciberbullying, que todos dicen, ah, bullying es para los niños, ¿no? Los adultos también sufren bullying. Y es muy bueno también que puedan saber, en el caso del manejo de las redes, cómo evitar estafas. Fue muy, muy productivo. A todos los lamuen, a todas las lofs que están ahora en sintonía, que nos están viendo, vamos a decirle que preste atención a la siguiente información que nos brinda la comunidad Nahuelpan, ya que llevará adelante un camaruco, la tradicional ceremonia espiritual mapuche, más conocida de la zona que se levantará en el mes de marzo. Este año, la comunidad invita a todas las lofs mapuche tehuelche de la región a ser partícipes del mismo y compartir la rogativa para tener un buen año, con buena salud y buenas pasturas para los animales, entre otras cosas. Gracias. 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 Ahí pasaban las palabras de la MUEN Javier Nahuelpan, allí de la LOF, que nace la invitación extensiva a todos los la MUEN de diferentes LOF de aquí de la región. Así que están invitados todos para el mes de marzo. Pasamos a otra información. Úrsula Caracoche, secretaria general de AT seccional Bariloche, se refirió a la situación de los trabajadores estatales, uno de los más importantes es la reapertura de paritarias y la mejora de condiciones en todos los sectores estatales. Este viernes se desarrollará una reunión con todos los ministros de la provincia a partir de las 18 horas. ¿Sería solamente temas vinculados al aumento salarial, paritarias, o habría otros más en agenda? No hay otros, muchos puntos muy sensibles de los distintos sectores, por ejemplo, que la ley de insalubridad viene demasiado lenta, los compañeros y compañeras de la salud vienen demasiado castigados como es de público conocimiento y estamos solicitando que se les compute dos años de antigüedad para la jubilación por año de pandemia trabajado. Compañeras y compañeros de CENAF, por ejemplo, que se ha anunciado un aumento de guardias y plus de operador que nunca se cumplió, que tienen una exigencia laboral que no es acorde con el salario, que tienen un pago de guardia que es mínimo. Compañeros PCA, tenemos compañeras de la educación que en seis años por primera vez se pudieron tomar vacaciones porque se encuentran bajo horas cátedra, les pagan como docentes cuando son porteras y porteros. los compañeros de la Secretaría de Trabajo que están trabajando en condiciones infrahumanas en una institución que se supone tiene que hacer la inspección de salubridad y higiene en los distintos sectores privados y que no les han pagado el plus pandemia cuando nunca han dejado de trabajar. Bueno, estamos exigiendo que se les pague el plus pandemia a los compañeros y compañeras de Uresa que forman parte de esta institución, son trabajadores y trabajadores de la salud, les han pagado hasta que en un momento alguien decidió dejar de pagarles. Bueno, es un... tenemos un pliego amplio de reivindicaciones además del justo aumento salarial. Las estatales y trabajadoras y trabajadores estatales hemos sostenido el funcionamiento del Estado aún en los peores momentos. Acá los compañeros de la salud, los compañeros de CENAF y de desarrollo social en los dispositivos que cuidan a niñas, niños y adolescentes en los hogares, las compañeras de desarrollo social cuando se abrió el hospedaje para gente en situación de calle en pleno contexto de pandemia o en los dispositivos como el Cainabarones, perdón, dispositivos para mujeres que sufren violencia de género en la casa de refugio. Las compañeras, repito, de trabajo con su trabajo en la calle haciendo inspección. Hemos sostenido el servicio que presta el Estado, bueno, los compañeros de registro civil con los niños que nacían y la gente que fallecía. Entonces, y no hemos sido justamente retribuidos. Nuestros salarios se encuentran muy por debajo de la canasta familiar. Así que es uno de los puntos más sensibles que queremos ir a discutir seriamente con el gobierno de la provincia de Río Negro. El verano cultural 2022 llega a su fin, será este próximo fin de semana con actividades relacionadas al verano cultural 2022, programa que inició el gobierno en todas las localidades de la provincia. El día viernes en el anfiteatro estará un ensamble de la Filarmónica de Río Negro con un show de tango a partir de las 19 horas, en tanto que el día domingo en la Casa Paico del barrio Frutillar se presentará la obra teatral Las Pascualas. El día sábado en calle Mitre se dará inicio al precarnaval con un desfile que culminará en el centro cívico. Sí, seguimos con las actividades de verano, es una propuesta que la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro tiene en todas las localidades y acá en Bariloche estamos generando actividades este fin de semana como todos los anteriores. Vamos a tener el viernes en el anfiteatro el lujo de tener un ensamble de la Orquesta Filarmónica de Río Negro que va a estar presentando un espectáculo de tango y medio tenemos la intención de que se arme un poco de milonga también porque hay una compañía de danza que está en el anfiteatro los viernes así que con entrada libre y gratuita y para todo público el viernes a las 19 horas está un ensamble de la Orquesta Filarmónica en el anfiteatro y el domingo la actividad esta vez es en Casa Paico que es un centro cultural del barrio Frutillar en calle Paico que tiene una actividad de teatro Las Pascualas. Este es el último el fin de semana siguiente ya empieza el carnaval así que tenemos todas las actividades de carnaval e incluso este sábado tenemos actividades de precarnaval en el centro cívico va a haber un desfile de agrupaciones con después un cierre en centro cívico las agrupaciones de comparsas murgas candombe que van a estar desfilando y presentando y anticipando un poco lo que es el carnaval ya el fin de semana que viene es el carnaval que va a ser en el centro cívico y después ya entramos en marzo que bueno casi casi se nos acaba el verano Bueno, la jornada de precarnaval de este sábado ¿qué hora es? Arrancan a las 18 horas tienen desfile por calle Mitre y después terminan presentándose en el centro cívico para todo público familiar turistas residentes y es un carnaval sin alcohol así que también con esa consigna es un evento súper familiar El balance de estas actividades o jornadas culturales de verano en Bariloche Estamos muy contentos con el desarrollo tuvimos la posibilidad de presentar muchos artistas locales en distintos escenarios en playas tuvimos que suspender muy poquito creo que una o dos funciones por el clima porque la verdad que tuvimos re buenos re buenos días para hacerlo y la gente se sumó y acompañó así que estuvo muy bueno generar este espacio para que tanto las personas de Bariloche como turistas que nos visitan tengan la oportunidad de conocer el arte de nuestra ciudad Bueno, para las actividades del fin de semana y las próximas ¿dónde la gente puede remitirse para obtener toda la grilla programación actividades o invitaciones culturales? Bueno, pueden en las redes de la Subsecretaría de Cultura tanto en Facebook como en Instagram Subsecretaría de Cultura Bariloche encuentran ahí toda la información Varias son entonces las actividades que se realizarán para finalizar este ciclo de Cultural 2022 así que están todos invitados Breve pausa ya regresamos Inicio de Espacio Publicitario Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio aquí en el corazón del barrio Alborada pero no fue el momento y quedó abandonado por tres décadas Cuando comenzamos nuestra primera gestión nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Beldoche recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor pero con una nueva mirada más integral lo deportivo pero también lo social y lo cultural Hoy cumplimos con el sueño de muchos Nuestro país es conocido por sus cuatro climas sus paisajes y recursos naturales pero también por aquello que nos identifica su gente sus celebraciones sus fiestas y su diversidad cultural Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de tres mil fiestas nacionales populares y regionales de todo el país Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche Los mapuches no vivimos de la tierra sino que somos parte de ella Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente así lo marcan la constitución y los tratados internacionales Fin de Espacio Publicitario Estamos aquí en el último bloque del informativo de Walking Toon TV con la siguiente información desde la Junta Vecinal del Barrio Arrayanes emitieron el pedido de continuidad de las obras de agua que pertenece a Nación la misma se encuentra en un 70% pero según manifestó el presidente del barrio una diferencia política entre Nación y Municipio hizo que se frenara esta obra solicitaron que se tomen en serio los reclamos de los vecinos a quienes también le pidieron solidaridad y colaboración para mantener el barrio en buenas condiciones Sí empezó el año pasado tenía un periodo de cuatro meses para finalizar la obra una obra que viene de Nación directamente al Renabab de Barrios Populares así que pudimos enganchar todo lo que es la calle Mirador parte de Vivero y otros sectores más con una cisterna que está ubicada en Lengas y Véscher ya la cañería está toda puesta la cisterna está hecha en mal lugar digo yo que está puesta porque ya se han robado varios materiales se han robado las puertas no hay no tiene la seguridad que debería tener pero más allá de eso hubo una hay una pequeña diferencia política entre el intendente y Nación y como siempre queda en el medio la gente entonces hablamos con la gente de Renabab tuvimos un reunión con algunos vecinos que no tomaron nada muy bien los vecinos y estoy de acuerdo con eso y ayer hablé con el señor Milano que supuestamente el viernes reactiva nuevamente la obra que queda muy poco el Renabab tiene un 70% del dinero entregado al municipio así que faltaría 30% que no es nada faltan solamente los medidores de domiciliario la colocación de nicho y después el enganche y la prueba hidráulica que tiene que hacer la empresa y con eso finalizaría la obra es un medio de trabajo ponele a toda furia aprovechando el día lindo le estamos pidiendo que por favor sea urgente porque no queremos ya estar sin agua el tema del agua vos lo conoces mejor que nosotros vivimos haciendo notas por el tema del agua y hemos tenido alcance bastante complicado tampoco hemos tenido presión de agua entonces la idea es que tomen en serio los reclamos que tomen en serio las obras como le decíamos el otro día no podemos quedar nosotros los vecinos en el medio de los conflictos políticos que eso la reen en las cuatro paredes primero está el vecino y los servicios básicos que nos corresponden y después que se peleen ellos porque si no no tiene sentido que se peleen y que la gente quede sin obra claro es lo que siempre por lo menos surge de la situación que viven los vecinos sabiendo que el agua es un más que un recurso es un derecho humano ¿no? si pero parece que ya los derechos los perdimos ya hace rato nosotros no tenemos derecho a nada lo único que tenemos derecho es a vivir como como vivimos día a día y a pagar impuestos y nada más después si tenés agua no le importa a nadie si tenés luz no le importa a nadie si tenés cloaca no le importa a nadie si vivís entre la basura no le importa a nadie entonces digo también digo también al vecino también en esto voy a ser muy serio y pedirle también al vecino la colaboración y el respeto para con el otro también ¿no? porque hemos hecho una cantidad de limpieza cuidar el agua también implica una responsabilidad de cada uno de no llenar las piletas de natación que tienen en sus casas y después vaciarla porque es mucho el agua que se pierde ser responsable cada uno paga su agua pero también es ser solidario un poquito buen vecino tener un gesto de grandeza para con el vecino y también el tema de la basura Oscar hemos hecho una cantidad impresionante de limpieza y en eso no podemos criticarle nada al municipio porque la verdad que hemos tenido camiones constantemente máquinas, contenedores y ahora estamos pidiendo una nueva limpieza para ya hacerla definitivamente en invierno y decirle al vecino también que si corta su árbol en algún momento tiene que pagar un contenedor porque no es solo la región del barrio que está en Bariloche son muchos barrios y no pueden vivir los contenedores dentro de las rayanes o sea más allá de tener la buena voluntad de la Junta o del municipio tienen que entender el vecino que son muchos barrios que la ciudad es grande y que los contenedores tienen que estar en todos los barrios si uno lo quiere gratis muchos barrios barrios también lo quieren gratis entonces en algún momento hay que pagar el costo del contenedor que no es muy alto y mantener las veredas limpias porque eso también influye a que no lleguen las ratas y las enfermedades en la sala Francisco de Aro de la UNCO Bariloche se presentó este nuevo trayecto educativo que involucra la Universidad Nacional del Comahue la asociación Grupo Crearte y el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad el diseño curricular de la flamante diplomatura en Derechos Humanos y Discapacidad estuvo a cargo de Crearte mientras que la UNCO analizó y evaluó positivamente el proyecto para su dictado por su parte el Consejo Provincial apoyó la iniciativa y la acompañó con su financiamiento Las diplomaturas son herramientas que ha diseñado la Universidad del Comahue son instancias de extensión universitaria es decir capacitación actualización de conocimientos provisión de herramientas a quienes deseen formarse en un tema específico en este caso la diplomatura es gratuita para quienes la cursarán tiene una duración de un año aproximadamente son 12 módulos uno por mes y por lo menos en mi rol de decano estoy muy contento esta es la segunda diplomatura que se inicia en el CRU hay dos más en carpeta que se van a desarrollar también durante el año El gobierno de la provincia de Río Negro a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria y en mi caso representando la subsecretaría de políticas públicas para personas con discapacidad no solamente agradece sino que celebra y acompaña este tipo de diplomatura este tipo de acercamiento a poner sobre la mesa algo que bueno que si bien ya lo tenemos porque tenemos una ley hermosa y una convención maravillosa es necesario todos los días volver a hablar y volver a poner en la mesa cuáles son por ahí las debilidades que tenemos como sociedad nosotros trabajamos permanentemente con una sociedad más amorosa más inclusiva para que todas las personas que requieran algún tipo de sostén o apoyo lo tengan no mencionando una ley sino que con los derechos ya adquiridos y que toda la sociedad los conozca este tipo de decisiones a través de la universidad y a través de las fundaciones y de las organizaciones de la sociedad civil es lo que hace que nosotros podamos descansar en que la población con discapacidad va a tener todo lo que requiera en toda su trayectoria de vida así que bueno simplemente agradecer y a disposición todo el equipo de la subsecretaría para acompañarnos la facilidad que tuvimos para poder pensar esta diplomatura la disponibilidad de la universidad para que esto sea posible creemos que es sumamente importante que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones como las universidades se hagan eco de estas posibilidades de dar instrumentos a la ciudadanía para saber cuáles son sus derechos en especial a una población tan vulnerabilizada como es la población de las personas con discapacidad así que celebramos porque si podemos ver todo el tiempo que las personas con discapacidad no pueden acceder porque hay millones de limitaciones muchas veces las limitaciones están en la puerta de la casa y no poder al no poder ni siquiera salir y tomarse el tapote público pero vamos viendo que hay un camino que se va abriendo y que se va avanzando al comprometerse cada uno de nosotros en que esto sea una posibilidad y un futuro posible en lo inmediato hoy ya este año cumplimos 14 años de la convención el año que viene se van a cumplir 15 una convención que está débilmente cumplida débilmente hemos podido garantizar todo lo que las metas que se planteaban y hoy nos sigue pareciendo una ley que está ahí sumamente inalcanzable esperemos que en la próxima que nos encontremos digamos te acordás de esa convención como la pasamos por encima y eso sería el compromiso de todos los que estamos acá y por eso largamos esta diplomatura por ahora se va a hacer acá quisimos arrancar con algo chiquito y manejable para nosotros suponemos que vamos a poder hacerla crecer con el tiempo pero bueno vamos a ir viendo si podemos ampliarlo a espacios más virtuales por ahora en función también de lo que la pandemia nos permita vamos a tratar de mantener la presencialidad si no evaluaremos por ahí para hacerlo más virtual ¿nos recuerda donde la gente debe remitirse para inscribirse? si es discapacidad guión medio ddhh punto com punto ar la gobernadora la vela carrera confirmó que la actual secretaria de trabajo será Natalia Reynoso quien asumirá como nueva ministra de desarrollo humano y articulación solidaria en este cargo Reynoso reemplazará a Juan José Deco quien se recupera en Buenos Aires tras el accidente de tránsito sufrido a mediados de diciembre una convocatoria la verdad que me llena de mucho orgullo claramente es un nuevo desafío teniendo en cuenta justamente que se da en un contexto de una cartera en la de Juanjo Deco claramente es una persona que tiene esta cartera con una alta vara por su calidad humana por su trabajo en territorio por su compromiso de hecho esta vinculación transversal de la gestión ha hecho que justamente nosotros podamos conocernos desde ese lugar por eso me honra y nada redoblando los esfuerzos como para poder acompañar en el área de desarrollo y todo lo que desde el área de trabajo he podido trabajar en lo social es lo que volcaré justamente a esta gestión en este nuevo y desafiante desafío que me ha confiado la gobernadora bueno es un premio a tu gestión dentro de la de la Secretaría de Trabajo y también por otro lado destacar una mujer más dentro del ministerio de la gobernadora creo muy importante la perspectiva de esta gestión y en realidad la cantidad de mujeres que estamos sumando a los distintos ministerios en este sentido también no solo por la condición de género que en realidad tal como lo ha expresado nuestra gobernadora y a Diero es una cuestión de igualdad de acompañarnos tanto los nuestros compañeros como nosotras las mujeres pero también es cierto que en este caso es muy importante destacar que sea alguien de Roca esta convocatoria también tengamos en cuenta que se suma alguien más para balancear la cuestión territorial en la provincia y también me llena de orgullo que podamos ser representativos de ese sector y de la ciudad momento de pasar a las farmacias de turno que corresponden a este día jueves 17 de febrero farmacia 9 de julio 9 de julio 635 farmacia Barberis en Onelli 377 y alta catedral en plaza Mancay local 18 del cerro catedral que está abierta hasta las 23 horas repetimos las farmacias de turno para este día jueves 17 de febrero 9 de julio 9 de julio 635 farmacia Barberis en Onelli 377 y farmacia alta catedral en plaza Mancay local 18 del cerro catedral que está abierta hasta las 23 horas de esta manera damos por finalizado el informativo de walking toon tv agradecemos a todos por su compañía los dejamos con la programación nuestro encuentro será mañana a partir de las 13 horas memoria compuche compulamuen capeu callal de la Gracias por ver el video.